Un mármol o una piedra rota, Reparamármol de Laqueone. Mezclamos los dos componentes del kit Reparamármol y obtenemos una pasta que podemos utilizar como pegamento o para reconstituir un trozo que falte. Para quitar el exceso de Reparamármol utilizaremos el diluyente nitrocelulósico Laqueone con una muñeca de algodón. Por último lijamos con una lija muy fina mojada con agua.